Hemos modificado el presupuesto que se había asignado para la Secretaría de Infraestructura. El monto que se había asignado, de acuerdo a la Gaceta, era de 1.329 millones de pesos para este año. Bueno, pues lo que nos ha notificado la federación es que ha incrementado en cada rubro. Más aparte, nosotros estamos agregando un adicional para este año, de tal manera que el presupuesto modificado hasta el 30 de septiembre, podríamos todavía tener en este último trimestre algún otro incremento, pero hasta lo que llevamos del 30 de septiembre, vamos a ejercer 2.609 millones de pesos. ¿Qué ha sucedido durante este tiempo desde enero del 2019 a este septiembre del 2022? Pues que hemos hecho 764 obras contratadas con una inversión de 8.467 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!